Y bueno, la importancia de cuidar el medio ambiente no solo tiene efectos positivos en nuestra salud, también es pieza fundamental para el desarrollo económico de un país que busca reducir la pobreza. Cada año se registran cerca de 7 millones de muertes en consecuencia de la contaminación atmosférica, lo que representa el mayor riesgo ambiental para la salud y es también una consecuencia más de la pobreza extrema. Maureen Brickman, representante de la Organización Mundial de la Salud, OMS, dijo que estas cifras están completamente ligadas a los índices de pobreza, ya que los países de bajos ingresos registran un mayor número de decesos. Estas muertes, bueno, eso muestra en las Américas Latinas, hay 131 mil muertes en países de bajos ingresos y 96 mil muertes en países de altos ingresos. Pues eso muestra cómo están impactando aún más a las poblaciones de ingresos, ingresos bajos. Como parte de las actividades conmemorativas por el Día del Medio Ambiente, la OMS destacó que el 50% de las muertes por neumonía en menores de 5 años se debe a la inhalación de partículas contaminantes en el interior de sus hogares. Porque sabemos que hay 3 mil millones que cocinan y calientan sus hogares quemando y o más y están utilizando combustibles que afectan la salud en los hogares. Y recordó cuáles son las complicaciones médicas que causa la contaminación atmosférica. Causan problemas cardiovasculares, cerebrovasculares, también afectan los pulmones, también causan cáncer, causan neumonía en los niños, causan aún cataratas. Por ello, la importancia de utilizar combustibles más limpios. Y la buena noticia es que hay intervenciones efectivas como el transporte sustentable con múltiples beneficios. Aumentar la actividad física, puede disminuir las lesiones por el tránsito en menos accidentes, puede liberar las calles y estacionamientos urbanos e incentivar espacios verdes, puede facilitar un acceso más equitativo a la movilidad con transporte público accesible, puede aliviar el movimiento de ancianos, niñas y niños descapacitadas, Y como dijo el doctor Molina, Los científicos pueden plantear los problemas que afectarán, que afectarán el medio ambiente con base en la evidencia disponible, pero, pero, su solución no es responsabilidad de los científicos, es de toda la sociedad. Reportó Lucili Zavala.